Noticia importante para todos los usuarios de armas traumáticas. Tengan en cuenta que a partir del 4 de marzo, si usted no tiene registrada su arma y ha comenzado el proceso de su actitud o porte de la misma, usted puede ser judicializado, es decir, puede ser capturado, si usted lo encuentra con un arma traumática después del 4 de marzo. También les recuerdo que este tipo de artículos o armas traumáticas no se pueden comercializar después de esta fecha. Por favor, transmitan esta información a los usuarios o si usted tiene un amigo que tiene un arma traumática, un familiar, no se quede con la información, compártala. No queremos que lo cojan fuera de base y su familiar o su amigo sea judicializado por tener un arma traumática. Les recuerdo nuevamente, plazo hasta el 4 de marzo para que realice el procedimiento como tal de registro y marcaje de su arma y para su actitud de puerto de tenencia hasta el 4 de noviembre de este año 2023. Importante, no me quedan a mí. Lean el decreto 1417 del 2021. Como lo dice al final del mismo, en uno de sus últimos párrafos. En caso de que los comerciantes no comercialicen o exporten las armas traumáticas dentro del plazo establecido en este artículo, o las personas naturales o jurídicas no realicen el trámite de registro ni se solicite la autorización de tenencia y o porte, deberán entregarlas al Estado. So pena de su incautación y judicialización. ¿Sí? No era como antes, cuando teníamos nuestra arma traumática, que solamente nos la incautaban y nos hacían un comparendo y ya. Ahora ya las cosas van a cambiar después del 4 de marzo. La incautan y es capturado por tener un arma traumática, para que lo tenga en cuenta. Comparte esa información. Este video lo hacemos con un fin informativo, porque como tienda deportiva, tenemos una gran responsabilidad con todos nuestros clientes, que han confiado en nuestro trabajo, que vinieron hasta acá, compraron su arma traumática, la adquirieron, se les dio su instrucción, su capacitación. De ahí nuestra responsabilidad de poderles decir que a partir del 4 de marzo, de este año en adelante, la parte legal va a cambiar de las mismas. Ya los procedimientos no van a ser los mismos. No se queden con esta información. Compártanla. Porque recuerden que hay muchas personas que están en otro lugar que les puede servir la información. Si hay alguien en Riohacha, en Medellín, en el Amazonas, esta información puede ser de utilidad para todos. Hasta un próximo video, amigos. Chao.